Con más de 15 años de experiencia en el mundo comercial, economista, máster en administración de empresas, profesor y emprendedor al 100%, actualmente es director del área de servicio del cliente de Claro Ecuador y tiene una ideología bien marcada, que las oportunidades no suceden, las creas. Hoy tenemos con nosotros el agrado de presentar a Guillermo Maldonado. Bueno Guillermo, primero muchísimas gracias por regalarnos unos minutitos de tu valioso tiempo y bienvenido a este pequeño espacio donde vas a poder explicar mucho más a fondo tus conocimientos y tu experiencia comercial a muchos jóvenes que quieren emprender. Bien, gracias por la invitación y bienvenido a todas las respuestas que tenga para tus preguntas. Ya, muchísimas gracias. Con todo esto de la pandemia, las plataformas digitales han sido el boom y creo que ha sido algo que los emprendedores han utilizado como su arma secreta. Hoy en día, ¿cómo hay que potencializar y por qué son tan importantes en el emprendimiento estas plataformas? Bueno, dicen ahí algunos expertos que el principal catalizador de la transformación digital no han sido los CEOs, los gerentes, ha sido el COVID-19. Y nos volcó a muchos al mundo digital y muchos que estaban muy escépticos, muchos que tenían miedo, hoy se dan cuenta de las bondades de montar temas digitales en cada uno de los emprendimientos. Y te voy a contar algunas de miles que puede haber, como por ejemplo el tema de bajar los costos, ¿no? Conozco emprendimientos, peluquerías, que han quizás podido bajar costos a través de poner un agendamiento de citas en una página web o un bot para tener temas de servicio. Hay emprendimientos que dicen, de repente empecé a exportar, que tenían productos digitales y ya a través del mundo digital eliminó fronteras, ya no solo vende a los 14 millones de Ecuador, sino que su horizonte ya va a los 650 millones de personas en América Latina. Por ahí alguien hacía publicidad digital y por ahí tenía inversión en productos de publicidad tradicionales como radio, prensa. Hoy se entendió que metiéndole 5 dólares a Facebook Ads puede llegar a miles de personas. Otros están diversificando fuentes de ingresos a través de meter suscripciones digitales. Algunos están obviamente buscando escalar su negocio porque la tecnología te permite, como dije antes, bajar costos y subir sin duda que el tema de ingresos. Y lo más importante es que el futuro está ahí. Los clientes nuevos que se vienen, la generación millennial ya está, pero los que vienen después, la Z, y los que vengan más adelante van a estar en el mundo digital. ¿Por qué esperar adentro de 10 años, 15, cuando todo el mundo esté para querer entrar? ¿Y por qué no empezar ahora? Entonces sin duda que todo negocio que empiece tiene que empezar pensando en el mundo digital ya. Así que parece que el COVID ha sido como que ese impulso para todos los pequeños emprendimientos y creo que para las grandes industrias también. Y una de las preguntas también súper importantes es, ¿qué sectores económicos tienen mayor necesidad en la innovación y el emprendimiento? Todos. Todos. Absolutamente todos. Estamos en la era de la innovación. Hay una frase que me gusta repetir mucho que dice que ya hoy no va a ser el más grande que se coma al más pequeño. Va a ser el más rápido que se coma al más lento. Entonces, definitivamente ya pensar que una empresa va a existir por toda la vida porque es grande, no va a pasar. Veamos el caso de Block Monster, que era un monstruo, tenía cientos de miles de tiendas a nivel mundial y hoy queda solamente una en Alaska y es un museo. Llegó Netflix con un modelo de negocio inicialmente no tan disruptivo. Simplemente era la suscripción de películas vía DVD por correo postal y de repente a través de innovación tras innovación hoy es el líder y hoy le sale mucha competencia pero es el líder en el mundo del streaming. Entonces, definitivamente toda industria, servicios, producción, comercio, tiene que volcarse al mundo digital. ¿Por qué? Porque los clientes están cambiando, los competidores están cambiando, la industria está cambiando. Así que o cambias o te cambian. ¿Cuáles serían los tres tips que hoy le podrías dar a todos esos emprendedores para levantar su negocio? Porque si bien es cierto, todo el mundo tenía la expectativa, nueva década, 2020, vamos con todo y creo, y me incluyo porque también tengo esas ganas de emprender. Pero ¿cuáles serían esos tres tips básicos después de aproximadamente 70 días de distanciamiento social y que continuamente ya estamos haciendo el cambio de semáforo pero la economía todavía no se reactiva como a principios de año? ¿Cuáles serían los tips más importantes? Yo creo que adaptándonos a las circunstancias en las cuales hemos vivido, en el cual nos confinaron, una palabra medio fea, pero efectivamente así sucedió, pero encontramos otra forma de ver las cosas. Encontramos que la familia es el núcleo de toda sociedad, encontramos que las relaciones muchas veces se pueden seguir utilizando medios digitales, encontramos muchas cosas que probablemente si no hubiera habido crisis no hubiera existido. Pero creo que lo más importante es que todos encontramos que todos tenemos un propósito de vida. Yo siempre hablo que cuando tú vas a emprender tienes que buscar cinco propósitos. Propósitos de libertad, no libertades. Las cinco libertades. Libertad financiera, libertad de tiempo, libertad de ubicación, libertad de relaciones y la quinta, para mí la más importante, es libertad de propósito. Hacer algo que te apasione, hacer algo que te guste. Decía ahí un filósofo chino hace muchísimos millones de años, decía, miles de años, decía, si encuentras algo que te guste, no vas a tener que trabajar nunca más en tu vida. Entonces, el emprendimiento con propósito es una oportunidad para poder ser feliz. Hoy estamos buscando ser feliz más que nunca y poder hacer algo que te guste, que aporte a la sociedad y que genere ingresos por ello. Entonces, el primer consejo es busca emprender algo que tenga propósito. El segundo, toma riesgos calculados. Hoy arriesgarse es parte del ADN de un emprendedor. La gran ventaja de hoy es que tienes una serie de metodologías, como por ejemplo Lean Startup, que te permite poder tomar riesgos calculados a la hora de emprender y de tal manera, si te toca fracasar, puedes fracasar rápido y barato, pero aprendiste, aprendiste, generaste conocimiento y vas creciendo en el mundo del emprendimiento. El segundo consejo, toma riesgos calculados. Y tercero y para mí más importante, nunca pares de aprender. Bueno, así que yo considero que realmente la persona, esta es la mejor oportunidad con todos los conocimientos que nos ha dado Guillermo, es la mejor oportunidad para aprender, para buscar una fortaleza dentro de esta pandemia que a todos nos ha tocado duro, a las grandes y pequeñas empresas. Entonces, Guillermo, yo me quedé con la pica de saber dónde puedo encontrar más información. La verdad, con todo este conocimiento, estas pequeñas preguntas, en serio, quiero ponerme a correr y ya ver qué voy a hacer. Porque la verdad, hoy en día, quien no quiere aprender es porque no quiere. Tenemos tantas plataformas, tantos medios, para poder hacerlos ahora con la teleeducación, telemedicina, teletrabajo. O sea, tenemos que ponernos a trabajar. No podemos que el distanciamiento nos libre de las pequeñas actividades y del plan de acción que tenemos para ese 2020. Entonces, ¿dónde yo puedo encontrar más información? La verdad, me muero por ver un video o algo que me dé más información y poder retroalimentar todos los conocimientos. Totalmente de acuerdo. Club Emprendedor es un proyecto que nace hace tres años. Es un proyecto digital. Yo predico con lo que hago. No hablo nada de teoría. Y nosotros estamos buscando impulsar que haya más emprendimiento, pero que las personas emprendan, pero que emprendan bien. El gran problema que tenemos es que hay mucho, mucho, mucho emprendimiento mal hecho. Y por lo tanto, las tasas de fracasos son sumamente altas. Estamos justamente lanzando un concepto nuevo que se llama Training de Negocios donde vamos a, sabiendo que estuvimos más de 60 días parados, hay que volver a tomar ritmo, hay que volver a tomar forma, hay que volver a meterle musculatura tanto a nuestro cuerpo como a nuestro negocio. Así que sacamos un Training de Negocios donde vamos a tener tres pilares. El pilar de una membresía donde vamos a entregar mucho contenido todos los veces. Vamos a entregar un taller online en vivo totalmente gratuito, incluir la membresía, vamos a entregar mentorías para que puedan interactuar con su mentor y poder hacer dudas y resolver dudas en su emprendimiento y muchas otras cosas más por apenas 7 dólares mensuales. Esa es una membresía que vamos a sacar ya en estos días. Luego vamos a sacar un set de entrenamientos. Empezamos con más de 10, 12 entrenamientos en finanzas, marketing, ventas, porque como yo digo, nunca hay que parar de aprender. Y el tercer pilar de este Training de Negocios son las mentorías. Son mentorías individuales, puedes tomar una mentoría uno a uno con tu mentor. Hay una mentoría grupal que es 5x1, donde 5 emprendedores se unen y empiezan a interactuar y a hacer sinergias con su mentor. Y hay una mentoría que le llamamos Adwork, que tu contrato es un paquete de dos meses y tu mentor va a tu emprendimiento y te ayuda a profundizar en tu negocio. Entonces, estamos justamente lanzando esto, si te das cuenta, todos son productos y servicios digitales enfocados en ayudar al emprendimiento. ¿Dónde nos pueden encontrar? En nuestra página web www.elclubemprende.com y en nuestra cuenta de Instagram como arrobaelclubemprende y en nuestra cuenta de YouTube donde tenemos más de 300 videos como Club de Emprendedores. Entonces, bueno, también tenemos en Facebook, pero esas son las tres principales plataformas que tenemos para que nos busquen. Tenemos mucho contenido gratuito, hacemos muchos entrenamientos enfocados en temas importantes de cada negocio y estamos ahí siempre buscando con nuevas metodologías y nuevas formas de enseñanza que las personas emprendan, pero que emprendan bien. La verdad, estoy ansiosa y ten por seguro que me voy a inscribir y voy a ser feliz de compartir la membresía porque realmente el conocimiento es algo diario, yo no me puedo quedar estancada con lo que aprendí el lunes y el viernes ya sabe, sale algo nuevo. Entonces, me quedo con una de las frases que realmente han marcado, creo que tu trayectoria y tu emprendimiento, que son que las oportunidades no suceden, las creas. Yo creo que para esto está todo el conocimiento que tiene Guillermo y que prácticamente lo plasma en las redes sociales y algo tan importante. O sea, no por querer sacar un producto, lo voy a querer sin realizar un buen análisis de mercado, sin ver cuánto va a ser mi rentabilidad, porque a la larga eso es lo que nos va a dar que nuestra empresa crezca o no crezca. Bueno, Guillermo, en serio, te agradezco muchísimo por estos pequeños minutos. Espero poder contar contigo en una próxima entrevista para ver cómo ha sido, por decirlo así, el post-COVID, a ver cómo los pequeños emprendimientos han surgido y si tienes casos de ejemplos de emprendedores que trabajan contigo, me parecería excelente. Entonces, te agradezco muchísimas gracias y bueno, eso sería todo. Muchas gracias y éxitos para todo lo que emprendan y recuerden, tomen riesgos calculados, busquen algo con propósito y nunca paren de aprender. Chao, chao.